Buenos días, con el permiso de la presidencia. Adelante. Muchas gracias. Maestro Luis Antonio Ramírez Pineda, a nombre del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, le damos la más cordial bienvenida a este recinto legislativo. Los derechos sociales a través de la historia han buscado dignificar al ser humano. Su importancia radica en la integración personal dentro de la sociedad, buscando otorgar un abanico de garantías para su desenvolvimiento y así acceder a derechos común, la educación, el trabajo, la cultura y sobre todo en temas de la salud. Es una obligación constitucional del instituto que usted dignamente encabeza garantizar la salud de todos los trabajadores al servicio del estado. Mi preocupación va encaminada a que soy docente y ahora que ya se va a regresar de manera presencial a dar clases, queremos evitar acomoder lugar el rezago educativo por el cual estamos este padeciendo últimamente. Y este regreso a clases, tenemos que darle la certeza y la garantía a todos los docentes del país, como a nuestras niñas, niños y jóvenes que puedan estar completamente verificado y certificado con con certeza de que el regreso pueda ser ampliamente cobijado en la salud. Por eso, durante la campaña de vacunación, a más de cien mil docentes se les aplicó el biológico de la farmacéutica Cancino, existiendo una preocupación razonable por parte de este gremio, ya que en diversos comunicados la farmacéutica ha advertido que en los últimos resultados observados de manera preliminar, es claro que existe un beneficio en la respuesta de anticuerpos con la aplicación de una segunda dosis seis meses después de aplicada la primera. Y es una obligación de la institución, pues velar por la salud de todos ellos, por lo cual debemos otorgarle seguridad sobre su estado y conducir a este grupo, ya que son el pilar de la educación en nuestro país. Las maestras y los maestros siempre han estado al frente y por lo posteriormente expuesto y porque el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano está y está al lado de los docentes, me permito respetuosamente hacerle las siguientes preguntas. ¿Está usted a favor de que se aplique una segunda dosis a los profesores que se les administró el biológico cancino? Y si la institución que usted dirige exhorta a la Secretaría de Salud Federal para que los profesores que fueron vacunados con el biológico de cancino se les aplique una segunda dosis de refuerzo. Si la Secretaría de Salud determina no aplicar una segunda dosis, el instituto a su digno cargo será aliado de los docentes y alzará la voz junto conmigo para revertir tal decisión. Es cuanto. Muchas gracias, diputada María Leticia Chávez. Ahora tiene el uso de la palabra el director del instituto para contestar a las preguntas formuladas por la diputada María Leticia. Adelante, director. diputada, muchas gracias por sus comentarios y preguntas. Primero quiero decirle a todos ustedes que el Issste es aliado de los maestros, por supuesto, el 60 por ciento de la desobediencia son maestros y nosotros tenemos una relación estrecha con todos ellos. Quiero decirle que, primero que nada, que no soy doctor, no soy doctor y sirve que le también le comento a la diputada que me comentaba que soy compañero de la escuela, no, no lo soy, yo soy economista, la doctora que usted comenta es de Juchitán, no tenemos relación familiar, ni la conocía yo, pero no soy médico. Lo que yo le puedo decir es que yo como director del Issste, conociendo la estrategia nacional de vacunación, tengo la obligación de conducirme de acuerdo a lo que dicta la Secretaría de Salud, la Secretaría de Salud en este momento no nos ha instruido que hay efectivamente la necesidad de una segunda dosis, de todos modos yo preguntaré, insistiré en esto, lo que también le quiero asegurar es que estaremos nosotros también promoviendo la vacunación contra la influenza, ojalá también esto hacemos un llamado para que también quienes puedan asistir a una unidad médica lo puedan hacer, nosotros como instituto somos los primeros en buscar que nuestros echavientes estén vacunados, hemos logrado en el Issste lograr esta sensibilización y bueno por supuesto que yo desde la trinchera en la que me encuentro estaré haciendo eco a su llamado, pero no podría yo decir en este momento si es o no factible una segunda dosis. Gracias. Muchas muchas gracias maestro Luis Antonio. Tiene el uso de la palabra la diputada María Leticia para formular réplica. Adelante diputada por favor. Maestro Luis Antonio Ramírez Pineda, me agrada escuchar que se va a aliar a esta petición, en este momento me convierto en la portavoz de los cientos de miles de docentes en el país, de los papás, de los niños que pronto regresarán a clases y que existe. La duda, estamos pasando, perdón, estamos pasando una situación difícil en el país, no es, no es nada nuevo, no es nada que estemos empezando a descubrir y el hacer el equipo porque la salud y la educación van de la mano. Yo hice un exhorto a la Secretaría de Salud con este tema, aún no hemos recibido respuesta, por eso es por lo que hoy subo a nombre de todos y poderle hacer la petición. El día de ayer estuvo la Secretaría de Educación con nosotros, la maestra Delfina, de igual también le hice la propuesta para que se sume como docente que es y que sabe mejor que nadie qué es lo que le duele al país, qué es lo que le duele a la docencia, qué es lo que le duele a los maestros y a las maestras de de México. Y ella está también en la misma sintonía de sumarse, de consultar, de preguntar cuáles son los alcances para que esto pueda ser posible. No hay nada más gratificante saber que efectivamente estamos pensando en todos ellos. Así como en su momento se pensó en los grupos vulnerables y poder atender a todo el sector salud, que todos los médicos y enfermeras pudieran tener su vacuna y de igual forma que también los maestros la pudieran tener por el alcance que esto representa, si es de suma importancia tener la certificación de que lo que estamos haciendo es lo correcto por el bien de todos los mexicanos. De ahí parte todo, los maestros al estar al frente de su grupo de clases, tenemos la seguridad de que también están cuidando y salvaguardando la integridad y la salud de todos nuestros niñas, niños y jóvenes del país. Le agradezco que se sume a esta propuesta y creo que juntos vamos a lograr mucho en beneficio de todos ellos. Muchas gracias y estaré atenta a la respuesta y a lo que nos diga el sector salud. Muchísimas gracias, muy amable.